Se realizó la celebración del Día Internacional del Niño en las instalaciones del Coliseo Principal a cargo del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia del Distrito Samaniego, en compañía de funcionarios de la Estación de Policía y Alcaldía Municipal. Este evento contó con la participación de niños, niñas, jóvenes y adultos quienes se integraron a las actividades recreativas como carrera de llantas, hula-hula, carrera de encostalados, atletismo en donde se entregaron premios y dulces a los participantes. El Día de los Niños o Día Internacional del Niño es una fecha que se resalta el papel de la primera infancia en la sociedad promoviendo sus derechos y desarrollando actividades para la prevención y el control de su bienestar. ¡Suscríbete al canal!